Bueno, entonces, que aquí yo tengo una animación, ¿verdad?, que puede ser fácilmente subida en el ejercicio de los colores, ¿ya?, es algo absolutamente distinto, es una animación con texto, ¿ya?, que dura cierto tiempo, esto debe durar como 5 a 10 segundos, ¿ya?, lo que tengo acá yo, son, es más de un minuto, ¿ya?, de hecho tengo un minuto 10, si quiero renderizar esto y lo tiro directamente a una cola de procesamiento que vendría haciendo como se renderiza, como se procesa, voy a tener un video de un minuto 10, ¿ya?, con una pequeña animación, ¿ya?, que va a durar prácticamente 25 segundos y de ahí en más todo va a ser, número 10, ¿ya?, y la oscuridad, ¿está muy bien?, el Ariana, radio está 23, la oscuridad. Estatro, todo lo que sigue es el Julio del 14. Ya ? Entonces yo quiero comentar en un histórico momento, posiblemente cuando te ellosisimentaron el video, Pero después me cortaron y iban a terminar obviamente con un video de mayor duración a lo que ustedes quieren o lo que necesitan. Entonces, para eso, lo primero que deberíamos hacer es ajustar el tiempo de nuestra composición a lo que realmente vamos a exportar. ¿Ya? Esta barra, que es la que tenemos ahí, es la barra del entorno de trabajo. ¿Ya? Entonces, digamos que ya esta animación me quedó desde los 5 segundos pasar hasta los 10 segundos y un poquito más. Voy a ajustar esa barra de entorno de trabajo a lo que yo quiero exportarla. ¿Ya? Si lo quiero hacer más rápido, ¿ya? Obviamente esta es básicamente lo mismo. Pero si lo quiero hacer más rápido, si apretó la tecla N, voy a dar la salida del entorno de trabajo. Si apretó la tecla N, voy a estar dando el inicio de la barra del entorno de trabajo. Ahora yo puedo exportar esto, añadir a la colección de procesamiento. ¿Ya? Y me va a salir esta ventanita que está con la procesamiento. En este momento a mí me está saliendo acá como un panel que está. Por lo final sale dentro de la línea de tiempo. En este momento en el panel de la línea de tiempo. Ahí depende de ustedes que es lo que les queda más cómodo. ¿Ya? En lo general, voy a configurar o elegir algún formato desde acá, desde módulos de salida. Esta flechita que tengo ahí, si hago clic, me van a salir los formatos. ¿Ya? En lo general lo que vamos a trabajar, si es que vamos a subir después a YouTube, es H.264. Que me va a dar como resultado un archivo MP4. ¿Ya? Ese ajuste predeterminado, H.264, si lo quiero reconfigurar o quiero ver realmente como está configurado, lo voy a entrar ahí donde dice H.264, le hago clic y se va a abrir los ajustes del módulo a salir. Arriba, nuevamente me indica que ese es el formato que voy a estar usando. ¿Ya? Y las opciones de formato, donde me va a dar la calidad, está ahí. Entonces, el ajuste predeterminado son 3 Mbps. ¿Ya? Nosotros vimos eso desde los Mbps hace varias claves de atrás. 2 Mbps. Básicamente es la calidad. 3 Mbps es una calidad bastante decente. ¿Ya? Si yo quiero algo un poco más pro, puedo subirlo a 6. Si subo esto hasta 240 Mbps ya es un exceso, es algo morbido. Ya con 5 Mbps está más que bien. Ya de hecho le puedo poner 3 y 5. Recuerden que la velocidad de destino en términos VBR, de variable bitrate, o bitrate variable, o tasa de bits variable, perdón. corresponde en términos de la velocidad de destino, es la velocidad base. ¿Ya? Si yo tengo de repente demasiada información en términos de movimiento, porque así sea, digamos, en términos de información, si tengo más movimiento, más cambio de imagen, voy a tener más peso, o más información. Entonces, esa es mi velocidad base. Si en algunas partes, solamente en algunas partes tengo demasiado movimiento, quizás conviene darle un poco más de velocidad máxima. De esa manera esto puede ajustarse, puede identificar donde están esos puntos donde hay mayor cantidad de información, que no sería suficiente, digamos, con 3 Mbps, y solamente en esos puntos va a tener 5 Mbps. Ahora, esto es si queremos ir al detalle. Obviamente nosotros podemos cancelar acá y vamos a usar los ajustes preterminados que vienen a 3 Mbps. Eso les va a dar como resultado un video bastante sencillo. Ahora puede ser que se tiene mucho movimiento. Ustedes ven que queda medio pinganica el video final. Pueden entrar ahí. ¿Ya? Aquí tenemos la salida de audio. Si tiene audio, obviamente hay que fijarse de que este esté activo. Si no tiene audio, o si no les interesa que salga por audio, podemos desactivarlo. Y acá, en salida A, vamos a hacer clic y le damos a decir donde lo queremos guardar. Ya, damos la carpeta y le damos un nombre. ¿Qué va a hacer esto entonces? Si ahora apretó Procesar, va a hacer un video en base a esa animación que yo tenía ahí. Ahí está la interrogante. Y solamente va a procesar eso. Si a mí me molesta tener la secuencia o la composición entera de un minuto diez, y quiero dejarla solamente de esos cinco segundos. Lo que voy a hacer es apretar el botón derecho. ¿Ya? Y voy a poner separar composición del entorno de trabajo. Ahí. ¿Ya? Se apretó el clic ahí. Aquí cuando le va a poner la enredadera. Está antes como entorno de trabajo. Se va a recortar del total que tenía en la composición anterior. Y va a quedar de ese tamaño nada más. Si voy a la ajuste de la composición. Si voy a la ajuste de la composición. La ajuste de la composición. La ajuste de la composición. Esta obra dura solamente cinco segundos con diecinueve. Ahí está. Chucho. Ahí está Chucho. Chucho Rayez. ¿Si? Chucho Rayez. ¿Qué sabe manejar eso? Entonces, si voy a, si voy a ver con el procesamiento. Y no sé, por ejemplo. No me expliqué bien donde, o no me acuerdo. De que quedo el archivo. Aquí, en módulo de salida. Hay una fechita. Voy a hacer clic en esa fechita. Y eso va a hacer que aparezca este fechito. Que es la ruta. Yo directamente puedo hacer clic ahí. Y se va a abrir una ventana. y además así y señores bien cuenta todas puntas datos y darle